Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Hace un tiempo un amigo me recomendó la lectura de un libro que se llama El secreto, que estuvo muy de moda hace algunos años. Y la verdad es que yo nunca he decidido como de leer ese tipo de literatura. Pero me puse a ver, a chequear un par de páginas y me di cuenta de que era esta misma historia que tal vez había visto en crítica de otros videos al libro y que simplemente lo había confirmado con mis ojos. Que decía que la persona positiva atraía energías positivas a su vida y que esto lo hacía un ser especial. Y que ese era el secreto que compartían grandes personalidades al unísono como Mozart, Beethoven, Newton, etc. Y me pareció una de las cosas más mediocres que he visto en mi vida y es porque ellos lograron lo que han logrado con esfuerzo. Mozart, si bien nació en genio, uno quiere decir que no haya estudiado o que Newton no se haya quemado las cejas creando el cálculo y ciertas operaciones matemáticas y fundamentos científicos que no son útiles el día de hoy. Este tipo de mediocridad positivista que viene mucho de la era de los hippies que crearon toda esta onda progre que nos está perjudicando el día de hoy. Lo único que hace es llenar de mediocridad los éxitos, el esfuerzo y los triunfos de las demás personas. Y cuál es el problema cuando el hombre es demasiado positivo, que se vuelve una persona totalmente crédula. Una persona positiva cree cualquier cosa que le digan porque su mentalidad es la aceptación. Entonces ahí vienen este tipo de sujetos que escuchan contenido de púas, que se creen realmente lo que dicen los púas y que creen por este pensamiento positivo que se aplican estas, entre comillas, enseñanzas que les están dando, van a tener éxito con las chicas. Y esto es completo y totalmente falso. Y es solo un ejemplo del problema que conlleva cuando un hombre es positivista. Y el problema del positivismo es que te va a hacer también una persona crédula. Y la persona crédula cae en las garras de cualquier persona que diga lo que sea, simple y llanamente, porque suene bonito, tú lo vas a creer. Y esa es gran parte del problema que hay con los hombres que escuchan contenido púas y salen efectivamente a la calle a ponerlo en acción. Y lo único que van a descubrir es que no funciona. Y el problema también con estos crédulos o estos positivistas empedernidos es que no hay nadie a quien se señale más cuando la calamidad toca su vida que la persona positiva. Como toda la vida ha pasado predicando que hay que ver el lado bueno de las cosas, cuando le toca enfrentar la calamidad en la vida, que a todos nos va a tocar en algún momento, estas personas no pueden mostrar debilidad porque van a ser inmediatamente señalados por los demás. Son personas tan positivistas y tan crédulas que cualquier versión de los hechos los va a hacer sentirse satisfechos. Y esto conlleva de que no van a pensar con su propia cabeza, sino que se van a inundar de las ideas de alguien más. Y el problema de un hombre que es demasiado crédulo o muy positivo y por lo tanto crédulo es que no es un hombre libre, es esclavo de las ideas de los demás. Es un hombre que no tiene carácter, es un hombre que no sabe tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino. Ahora, muchos me van a decir, entonces, lo que uno más del patriarcado está diciendo es que tienen que ser negativos. No, tampoco estoy diciendo esto. El punto medio de las cosas, el equilibrio de las cosas, es la realidad. Y la realidad es que la vida es tan positiva como negativa. Y depende también de cómo usted lo vea. Hay gente que va a ver una situación muy negativa, lo va a ver positivo. Como por ejemplo la gente que gusta andar haciéndole daño a los demás. Ellos van a ver de una forma positiva algo negativo. Eso depende mucho del punto de vista con el que usted lo vea. Y no estoy diciendo que cierto pensamiento positivo no sea necesario. Tal vez hay cosas que hay que afrontarlas, tal vez no sin ver el mundo de una forma negativa, porque también está el otro extremo. Están los hombres que son nihilistas, están los hombres que son tremendamente negativos y que cualquier cosa que van a empezar o en la que se van a empeñar no la van a llevar a cabo porque creen que les va a ir mal. Entonces mentalmente se atajan y se creen los comentarios de las personas que les tienen tal vez envidia o que les dicen no, no hagas tal cosa porque te va a ir mal. Y son hombres que son completos y totalmente dominados por los criterios de los demás. Tanto el que es demasiado negativo como el que es demasiado positivo. No son hombres que siguen su propio camino. No son hombres libres. Son hombres que están siguiendo y están viviendo en base a lo que los demás piensan de ellos, en base a lo que los demás opinan de ellos. Y son incapaces de emprender y de salir adelante, de empezar a estudiar algo, de llevar a cabo una tarea muy compleja, porque están basados en un negativismo crónico y dependen de la opinión negativa de los demás. O son hombres que por un pensamiento extremadamente positivo se empeñan en empezar cualquier cosa sin medir las consecuencias de la misma y cuando les va mal no se dan cuenta de que son ellos mismos los que tienen la culpa porque nunca lo van a notar y son personas que pueden terminar en bancarrota. Y por eso yo digo que el punto medio de las cosas es ser realista. A ver, ¿dónde empieza un problema? ¿Cuál es la raíz de un problema? ¿Cuál es la génesis de los diversos problemas que tenemos en la vida? Les voy a explicar. Todo problema inicia cuando usted no es consciente de la consecuencia de sus actos. Cualquier cosa que usted realice tiene una consecuencia. Repito, cualquier cosa que usted realice, cualquiera, tiene una consecuencia. Si usted no es consciente de cuáles son las repercusiones de sus actos, es cuando usted se mete en un problema. Por ejemplo, los hombres que regresan a la plantación o que están en la plantación todavía. El sujeto que salió ayer con una chica, con una amiga y tuvo relaciones. Ese sujeto midió solo el momento, pero no está midiendo que una de las consecuencias de sus actos es tener un hijo y que va a terminar agarrado de sus glándulas reproductoras por el Estado y por ella misma y se va a convertir en un esclavo. Aunque escuche esta filosofía, se va a convertir en un esclavo. Porque aquí no se puede, por ser mixto, no vas a escuchar, solamente no vas a escapar del aparato legal que te va a alcanzar. Solamente tu conciencia y tu autorrealización te van a hacer escapar de ese aparato legal. Pero no la filosofía por sí misma. Y muchos, y lo digo porque ya pasó aquí en la comunidad, lo digo porque ya pasó aquí en la comunidad. Al puro inicio un amigo me decía, yo soy mixtao. Salió con una chica, tuvo un hijo. Y ahora ese caballero reniega de esta filosofía porque dice que no lo salvó. Cuando no es la filosofía la que lo salva, era él mismo. Y entró con mucho positivismo y mucha credulidad de que nada le iba a pasar a esa relación. No fue consecuente, no fue consciente, perdón, de la consecuencia de sus actos. Entonces se metió en un problema. Y esto es algo que le pasa mucho al hombre crédulo y es algo que le pasa mucho al hombre positivista. La única forma en la que podemos liberarnos de este problema es siendo realistas y saber que las cosas tienen aspectos buenos y aspectos malos y que cuando usted vaya a tomar una decisión, la que sea, siéntese y piense cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, y ya pronto voy cerrando porque no me quiero expandir mucho. Muchos caballeros se van a poner un negocio comercial y han ahorrado y trabajado durante años para tomar ese dinero y lo van a invertir en el alquiler de un local, en pago de electricidad comercial, en recogido de basura comercial, en comprar la mercadería y en pagar tal vez algún empleado más las otras cargas sociales como las de la salud, por ejemplo. Pero no escoge un buen punto para ponerse en el negocio. Lo que pasa es que piensa de una forma tan positiva que cree que solo por hacerlo le va a ir bien. Pero no piensa en el punto exacto donde está poniendo su negocio. Y luego se lo pone y le va mal y no se explica cómo es que otras personas se ponen en un comercio igual o similar, pero sí les va bien. Y es porque no cree que solo por hacer las cosas todo le va a ir bien. El hombre positivista puede tomar 100 mil dólares y ponerse en una tienda de artículos deportivos y creer que solo porque él es positivo y porque cree que está haciendo las cosas con empeño y porque todo le va a salir bien, cree que con solo ese sentimiento le va a ir bien y eso no es así. Es porque no es una persona que está siendo realista. No es un hombre realista que está midiendo las consecuencias de sus actos, que no está midiendo que también puede fracasar. Y el problema de estas personas es que no escuchen consejos. A ver, si usted habla con un hombre positivista y le dice, mira, ten cuidado de tal cosa porque te puede pasar esto, lo que te van a decir es, es que usted todo lo ve en negativo, es que usted no es una persona positiva. Yo soy una persona muy positiva y solo veo el lado correcto de las cosas. En cambio, usted es tan negativo que solo ve lo malo. Y a estas personas usted no les puede dar un consejo porque no lo van a escuchar si no está dentro de la misma frecuencia de pensamiento que ellos tienen. Y hay gente que se arruina porque es crédula de su propia positividad, de su propio positivismo. Y no se les puede dar un consejo porque no lo escuchan si no está en pro de sus creencias. Y muchas veces esta gente no hace la diferencia entre cuál es el pensamiento crítico de la realidad, el cálculo correcto de las cosas, hacer las cosas con inteligencia, con pensamiento, analizando cuáles son las consecuencias de nuestros actos y cuál es el negativismo puro. Ellos no logran hacer la diferencia porque son crédulos de su propio positivismo y esto arruina la vida de muchos hombres. Por ejemplo, muchos hombres que entran al matrimonio y que llegan y dicen, no, a mí me va a ir bien porque voy a entrar a esta relación siendo positivo, voy a entrar a esta relación viendo solo el lado correcto de las cosas y la voy a manejar en positivo para que nada me salga mal. Y cuando se topan con la realidad, ahí es donde se dan cuenta y se estrellan contra el muro de que las cosas no eran como ellos creían y ya se metieron en un problema. ¿Por qué? Porque su propio positivismo no los deja medir las consecuencias de sus propios actos. Y reitero, un problema inicia cuando usted no es consciente de la consecuencia de sus actos. Y así es como se meten en problemas la gente positivista. Y por eso recalco, el hombre sensato tiene que sentarse a ver la vida desde el realismo, desde la realidad. Saber que las cosas tienen efectos positivos y efectos negativos. Y solamente una vez que se tiene una conciencia plena de cuáles son las consecuencias de nuestros actos, tomar una decisión y llevarla a cabo, ya estando bien calculada. Pero no dejarse manejar por esa sentimentalidad positiva que muchas veces nubla la visión de las personas, de los hombres y los hace meterse en diversos problemas de índole económico, de índole personal, de índole sentimental y este tipo de cosas. Recuerden, no se trata de ser extremadamente negativo. No se trata de ser extremadamente positivo. Porque en cualquiera de los dos espectros vas a ser un hombre crédulo y el hombre crédulo termina siendo esclavo de las opiniones de alguien más y de los sentimientos de alguien más. Se trata de ser una persona que está en el centro, que es simple y llanamente realista y que tiene carácter propio para analizar las cosas y saber discernir entre qué es bueno y qué es malo. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece el haber escuchado el día de hoy y que les desea un muy buen día. ¡Gracias!